Pones tus 39 dolarucos y efectivamente al día de hoy, ojo esto que estoy diciendo no es para que lo hagan, ¿no? Pero sí, al día de hoy tengo 68.81 dolaritos. ¡Ah! ¡Te está llegando dinero! ¡No, espera! ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles. Es miércoles 13 de marzo de 2024. ¿Cuántos días para la selección? Ah, no, eso es en la gente dice. Eso es en la gente dice, pero faltan 82. ¿82? Creo que faltaban 83. Oye Juan, ¿es la sección favorita del noticiero? ¿A poco? Bueno, pues quién sabe. La última encuesta que hicimos es la sección favorita. Vamos a tener que actualizarla, ¿eh? Yo creo que sí, y en honor a la verdad, no, no me gusta quedar nunca en segundo ni en tercer lugar, pero yo creo que martes de notario con el corretario. Está en el top 5 ya, ¿eh? Se está metiendo. Yo creo que sí, es una sección muy interesante. Felicidades a ti y a César Daniel, porque tienen un chorro de audiencia, porque, pues desafortunadamente, afortunadamente todo el mundo tiene problemas legales. Y César Daniel se las sabe todas y resuelve de una manera muy interesante. Y este tema que yo te traigo hoy, que es de tecnología, seguramente puede que acabe en la oficina de algún abogado. Ajá. Este, no necesariamente César Daniel, pero si buscan un abogado para estas broncas, yo le recomiendo que vaya con él, aunque le va a decir, pues que no hay nada que hacer. Ajá, ¿de qué trata? ¿De qué vas a hablar, Juan? Juan, hace aproximadamente cuatro o cinco semanas, alguien me manda un mensaje, un radioescuche, y me dice, oye, Juan, me están invitando a una aplicación de inversiones. No me digas. Ah, sí le dije, no me digas. Igual. Otra vez. Otra vez. O sea, la gente no entiende, Juan. No, a la gente le gusta el cotorreo. A la gente le gusta perder su dinero. Suena. O ser engañada. O sea, sí, suena raro, pero sí, este, esta sí de plano, es ya de las más chafitas que he visto, es una mala copia, es una copia de PBF Treasure, alguna aplicación de la que hablamos hace dos años, y esta se llama AQR. AQR. AQR Quantify. ¿Qué significa QR? ¿Quién sabe? Este. Pero suena sofística. Sí, 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 suena muy sofisticado. En realidad, yo lo veo más que una aplicación de inversiones, que evidentemente no es, se me, se asemeja todo su mecanismo y toda su función a una maquinita de estas de casino que hay en los abarrotes de las colonias jodidonas. Sí, las mentadas jugadas. Sí, que son unas cajitas de cartón. Sí, que le metes un peso. Unas monedas. Le pones un peso a la manzanita y te da cinco pesos. Ah, es como eso, pero en tu celular, este, se supone, bueno, ¿cómo funciona? El nivel uno, el nivel principiante, es que tú le metes treinta y nueve dólares, a través de Bitso mandas bitcoins, y bueno, pues ya compré mis treinta y nueve dólares y le mandé los bitcoins. Entonces, ojo, en cuanto yo le puse a Bitso, que es donde están los bitcoins, mi cartera digital y donde la mayoría de los mexicanos tiene ahí sus cuentas de Bitso, sus monedas, en cuanto le puse en la cadena de AQR y empecé a mandar el dinero, me mandó muchísimos mensajes de alerta, cuidado, si vas a mandar dinero a una aplicación que te promete altísimos rendimientos, cuidado, 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 a pesar de todas las advertencias, yo mandé mis treinta y nueve dólares. O sea, ¿sí le metiste? Sí, sí, pues, ah, porque luego la gente me manda mensajes, ¿por qué hablas si no lo conoces? Ven, ahí les va, si me cuesta treinta y nueve dólares callar la boca, pues lo hago. Este, pues, no sé. Muy bien, sale, sale, dale, dale, Juan. Entonces, este, baratos, por cierto, entonces, ya, pues pon estos treinta y nueve dolarucos, y efectivamente, al día de hoy, ojo, esto que estoy diciendo no es para que lo hagan, ¿no? Pero sí, al día de hoy tengo sesenta y ocho punto ochenta y un dolaritos. ¡Ah! Te está llegando dinero. O sea, si se multiplicaron, no, espera, si se multiplicaron, y obviamente aquí es donde la gente dice, ¡ay! 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 ¡Si se multiplica el dinero! ¡Mamá, mamá! Esto es una mina de oro. Vende la camioneta, o lo que tengas. Este, bueno, para pasar al nivel dos, pues obviamente, ah, entonces, aquí hay un robot de inteligencia artificial, aquí estoy picando, entonces ya me dice que hay tres maneras de entrarle al, al, a la inversión, ¿no? La primera te da una tasa del uno punto tres por ciento de rendimiento diario, y dura un día, y aquí tu inversión es de treinta a noventa y nueve dólares, entonces le voy a poner, que le voy a entrar aquí con, pues vamos a entrarle con los cincuenta y cinco que hay aquí, ok. Ajá. Ok, confirmar alojamiento, me pide una contraseña muy grosa, ahí se la pongo, a ver, espérame. Ajá. Y, para mañana voy a tener otra vez dinero. Sí. A aceptar, a ver. ¿Ya invertiste? Ok. Se supone que sí, ya quedó, bueno. Entonces, ahí vas ganando lana. Sí. ¿Cuánto has ganado? El doble ya. El doble. El doble, wow. Entonces, este, si quiero pasar al siguiente nivel, para poder tener un interés más alto o ganar más dinero, necesito empezar a invitar personas, y ahí es donde ya jamás le voy a entrar. Ajá. Ojo, esta aplicación, AQR, yo la instalé en un celular Android que no tiene nada, abrió una cuenta de Gmail especial para abrir una cuenta de Google y de Play Store. ¿Por qué? Porque tiene acceso a tus contactos, a tus fotos, a casi todo el control de tu teléfono. Sí. Entonces, obviamente no lo iba a instalar en mi celular principal, porque además no se puede, mi celular principal es un iPhone y esta aplicación no está en el App Store de Apple. ¿Por qué? Pues porque es una aplicación fraudulenta. Si lo puedes instalar en iPhone, te mandan un link y lo puedes hacer. Ajá. Pero, pero cero recomendable. Bueno, total, si quieres irte al nivel 2, o sea, fíjense, como si hubiera level 1 o level 2 de inversiones, como si fuera un Nintendo o un juego de video. La siguiente es un, tienes que poner tu dinero ahí por 14 días y es 1.8 de interés, luego el 2% de interés diario, o sea, es el 2% diario. Ajá. Y dejas tu lana 21 días, luego el 2.9 de interés diario por 30 días, aquí lo mínimo son 500 y lo máximo son 999 dólares. Ya si eres más inversionista pro, puedes tener una tasa del 4.6% diario por 90 días, tienes que dejar tu dinero, no lo puedes mover en 90 días. Y va de 1.000 a 2.000 dólares, de 1.000 a 1.999 y así sucesivamente hasta la tasa de los 300, hasta la inversión, supuesta inversión de los 360 días, donde tienes que meter entre 5.000 y 100.000, que es loco. Ah, caray. Y aquí te da el 7.2% diario y durante 360 días no vas a poder mover tu lana. Yo ya no les voy a decir que esto es una estafa porque ya lo saben, como funciona, puse un dibujito, no sé si la producción... Ahí está la producción, por favor, pongan el dibujo. Si nos puede echar la mano con el dibujito, para quien nos esté viendo en redes sociales, así funciona. Este dibujito no lo hice yo, me hubiera gustado, me gustaría tener este talento, pero no lo hice yo, me lo encontré en internet. El paso número uno es que te invitan. Sí. El paso número dos, instalas tu aplicación. El paso número tres es que metes dinero y te dan dinero por hacer ciertas tareas, que explican aquí dos, tres botones. Entonces te entusiasmas porque en realidad sí, sí duplicas tu dinero en los primeros dos, tres días, los 39 dólares, los duplicas. Virtualmente. Se pudiera retirarles, yo creo. Bueno, este, esa es otra, en realidad el dinero está ahí en la aplicación, tendrías que mandarlo a Bitso y de ahí a tu banco. Ahora, ya que te entusiasman, pues tú de buena onda, aquí hay dos tipos de personas que invitan, ¿no? O sea, está el entusiasmado ignorante que nada más dice, ah, sí, sí es cierto que se multiplica el dinero y lo hace por buena gente sin mala intención. Y están los promotores perros, que son unos ratas, que saben que esto va a tronar, y yo ahorita les voy a decir cuándo. Son los que te dicen, te invito a un café. Ándale, ay, sí, porque mira tu libertad financiera. Por lo regular son gente muy, muy naca, es muy fácil de identificar. Y traen saco. Bueno. Ah, yo traigo saco. Tú traes saco, José, tú no eres, tú eres naco, tú no eres naco. Entonces, ya que invitaste a más personas, te obligan a que tengas que meter más saldo, más dinero para poder ganar más, porque ahí está la aplicación. Oye, no seas tonto, no, no te limites, ten mente de tiburón. Entonces. Somos disruptivos. Son disruptivos, y ya que están bien disruptivas las cosas y que está bien llena la cartera de estos ratas, se pelan con la lana. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuándo? Y Juan, ¿tienes una bola de cristal? Juan, tú no sabes nada. Bueno, ahí viene. Bueno, ahí va. Para toda la bola de nacos que andan en AQR y andan promoviendo. Ahí les va para cuándo les va a tronar esto. ¿Cuándo os truena, Juan? AQR tiene una fecha de nacimiento en noviembre de 2023 y tiene una fecha de caducidad de noviembre de 2024. Entonces, ya está usted advertido, esta cosa no va a llegar más allá de noviembre de 2024. Entonces, si usted pone ahorita su inversión súper chida de 360 días, pues ya no la hizo. ¿A cuántas empresas has pronosticado sus caídas? Si esta cae antes de noviembre de 2024 sería la décima u onceava que le atino con fecha y hora. La única que me ha, casi me convencen de que me equivoqué, fue Smart Plus, porque yo dije que en agosto ya no iba a servir. Sí. Y me dijeron que no. Me mandan mensajes. Hola, bienvenido marzo. Por cierto, Juan de Ávila, seguimos vivos. Me están mandando mensajes aquí, Juan. Que arranque. Buenos días. ¿Por qué no se ha caído Smart Business, Juan? Smart Business Corp se cayó desde agosto, tal y como lo he dicho ya hasta el cansancio 20 veces. Yo parezco merolico. Yo no sé quién se ve más tonto. Si yo repitiendo lo mismo o la gente dándome la misma pregunta. Y obviamente el que me lo hace es gente de Smart. La gente normal no pregunta tonterías. Smart dejó de funcionar en agosto porque dejó de pagar dinero, dejó de darles el dinero de su capital. Los que me mandan mensajes y me retan y me dicen, no, no es cierto. Ellos sí siguen ganando dinero porque traen más personas. Oye, tráeme 10 de a mil dólares cada uno y yo te doy 200. Pues eso sigue funcionando. O sea, la gente que está ganando dinero en Smart es por reclutar a la gente. Porque es la única manera que van a tener de recuperar su lana. Pero otra vez yo como menso repitiendo lo mismo. Uno, dos, tres micrófonos. El día que un cuate de Smart, de alto rango, no un chalancete de esos que traen ahí de promotor. No un golden platinum, un perrón de esos de libertad financiera. Quiera venir a dejarme el ridículo, pues el día que quiera. Aquí estoy. Vengo diario. Muy bien. Nos está mandando muchísimos mensajes, Juan. Échale, échale, échale. A ver, Juan, fuera del tema de hoy, nos gustaría que Juan de Ávila nos diera un programa especial sobre la tecnología en las nuevas marcas de vehículos, tanto eléctricos como híbridos. ¿Qué tan factibles son adquirirlos aquí en Sinaloa? Hay una marca nueva que es BYD, que sí, me late mucho. Si me están escuchando los de BYD y me quieren prestar un carrito de los eléctricos, yo encantado. Sí, la verdad es que sí está, coincido con el radioescucha. Nos dice, buenos días, tengo un amigo que publica seguido que es aplicación, AQR, le da dinero y le manda screenshots. Sí, 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 claro. Y le manda el screenshot para fomentarlo, para que usted también vaya y se meta. Su amigo tiene dos cosas, o usted tiene un amigo, pobrecito, ignorante, o tiene un amigo que se lo quiere transar. Sí. Deshágase de lenguaje a los dos casos. ¿Para cuándo cae Billions, Juan de Ávila? Billions no he pronosticado nada. Es Billions, un poquito la historia, son ex-Smarters que formaron su propia empresa, pero es lo mismo, es el mismo modelo de negocio transa y fraudulento. Muy bien, nos están llegando muchísimos mensajes, Juan. Qué chido, a ver. Siempre cuando hablas de estos temas, ese Juan parece que está enojado con la vida, despotrica contra todo y nada le parece. Atentamente, Smart Business. Smart Business. Nos dicen, buenos días, Juan, ¿se lo puedes pasar a Juan? La mejor oportunidad para ganar dinero en 2023. Y nos pasan un link que no quiero abrir. No, no, no. No lo quiero abrir, ¿eh? Nos dicen, tengo un amigo que también hace retiros de la aplicación AQR y nos muestra sus ingresos diarios. Y yo quise entrarle, pero lo consulté con Juan de Ávila e incluso le mandé screenshot de las fotografías que me mandó. Ah, ya estás dando asesorías, Juan. Sí, sí, sí. Y le dije que no lo hiciera. Y yo lo hice para arriesgarme yo y que no se arriesguen ustedes. Pero si usted gusta, dale. A ver, para cualquier duda, Juan, ¿cuáles son tus teléfonos? 6, 6, 7, 7, 9, 6, 7, 7, 19. No me gusta la palabra experto porque no me considero ningún experto, pero sí ya puedo decir la palabra especialista. Esta sería la décima. Onceava décima. Onceava o décima. Empresa que pronostico su caída y cae. Porque es muy sencillo. O sea, no porque yo sea brujo. Simplemente le entiendo la tecnología, le entiendo a las computadoras. De eso vivo, en eso trabajo. Entonces, por eso es que puedo pronosticar esto. No porque soy gurú ni tengo ningún coeficiente intelectual superior a nadie ni nada. O sea, simplemente es algo que sé hacer. A ver, vamos a escuchar un mensaje de audio, Juan. Es cierto eso que dice Juan. Solamente la gente que ya tiene cierto nivel, que es máster platino dorado, son los que están ganando dinero. Yo conozco gente que está en espera de su pago. Y que tiene como desde noviembre esperando a que le paguen. Y es hora que no reciben nada. Así que, muy cierto lo que comenta Juan. Mira nomás. Es que la persona que invirtió no va a decir, ay, sí, me transaron, ¿no? Es como el que va al casino y dice, perdí. Siempre el que va al casino gana. A Las Vegas y a los casinos van dos clases de personas, los mentirosos y los que ganan. Porque el mentiroso pierde, pero nunca dice que pierde. Nadie te dice, perdí tantos dólares. No, no, es horrible tener que aceptar. Además, cuando Smart caiga va a ser un golpe muy, muy, muy grande. Pero la gente se va a quedar callada. Y, ojo, el día que eso pase o el día que AQR deje de funcionar, por favor, evítense la pena, la soleada. Y no hagan el ridículo con sus pancartas afuera de la fiscalía o afuera del palacio. Gobernador, exigimos su ayuda, ayúdenos, nos robaron. No, no hay una ley que los proteja en lo absoluto. Porque no existe una ley antifraude cibernético en México. Y a cómo están las cosas, pues ni siquiera va a existir. A lo mejor, yo no he visto a ningún legislador. Ahora que andan en sus campañas, ahora que andan ahí en los mercados haciendo carnitas y tragando pozole. Péchenle tantito coco a ver si se les ocurre a alguno llevar a cabo hasta la legislación. Esto. ¿Por qué? Pues porque, insisto, el 80% de la gente que piensa en estas aplicaciones es por ignorancia y por falta de información. Y el 60% de la gente que invita a este tipo de aplicaciones es por rata. No hay otra manera de decirlo. Muy bien, Juan. ¿Qué recomendación le puedes dar a la ciudadanía que ya invirtió en este tipo de empresas? ¿Que saquen su dinero? En Acuer, pues que saquen su lana. Ahora. ¿En Smart Business que saquen su lana? No, no, en Smart Business no la pueden sacar. Ah, ok, ya. Ya se han volado. Si usted tiene su dinero en Smart Business Corp o en Smart Plus, de esa lana no olvídese. Esa ya no existe. No, si usted está en la QR, digo, espero de verdad que estas cantidades con las que usted está jugando, porque esto, repito, es más bien una maquinita de casino, pues no represente un menoscabo a su economía, porque en cualquier momento lo puede perder. A ver, Warren Buffett es el inversionista más grande del mundo. Él ofrece en sus portafolios de inversión a la gente seria, creo que en rendimiento máximo, así muy, muy bravo, del 18 al 20% anual. ¿Cómo crees que estos cuantos van a dar 1.5 diario? No existiría la pobreza. O sea, no habría pobres. Entonces, imagínate. Una última pregunta, Juan, por cuestiones de tiempo. Juan de Ávila me invitaron a Impulso 3.0. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo con diferente nombre. Sí. No lo haga, no dé su dinero. No, no haga eso. Hay muchas maneras de invertir y hay muchas maneras de hacerlo de manera segura, además legal. En México, revise que todo esté dado de alta en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Si quiere comprar acciones, busque en Actimbero, en GBM, pero no se deje engañar. Lo que pasa es que les dicen, no, es que esto es diario este dinero. Y ya, los anuncios que hemos visto de Pemex, invertí 5.000 pesos y ya ahora recibo 10.000 mensuales. Que también son videos que son manipulados por inteligencia artificial que hacen parecer que es el ingeniero Slim o Arturo Elias Ayub. Y no es cierto. O sea, ningún empresario te va a recomendar jamás invertir en Pemex. Por lo menos ninguno que sepa sumar. Muy bien. Pues es un gusto, Juan, escucharte como todos los miércoles. Muchas gracias, José. Se puso bueno. A ver, pasa tu WhatsApp de nueva cuenta. Me lo están pidiendo. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Me están preguntando, ¿cómo ves True Capitals? Tengo un año y ya saqué lo que invertí. Sí, funcionan al principio. Funcionan por eso. Le voy a mandar la imagen del changuito que puse ahorita. Tu Instagram, Juan. Juan de Ávila MX. Ahí estoy en Instagram. En YouTube también. Este video va a estar más tarde en YouTube. Y de verdad, en buena onda o en mala onda, como lo quieran tomar, invito a cualquier líder platíen un perrón de Billions, de Smart, de la que quiera, que valga la pena, también de medio pelo, a platicar aquí, a debatir. Pueden venir tres contra mí. Muy bien. Juan, gracias. Muchas gracias, José. Gracias. Es Juan de Ávila con la sección de tecnología. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información que ese con nosotros. No le cambie. Gracias. 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 Gracias.